La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos, solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad. Lao Tse. Avatar marcó toda una generación de la animación. Nos enseñó que era posible crear historias profundas con temáticas complejas e interesantes para niños y jóvenes, lo que hace que el espectáculo sea especiales de ejecución de su visión, el ritmo de su narrativa, la riqueza de sus mitos mundiales, su manejo maduro de la raza y el género, su desarrollo de personajes multifacéticos. El mundo de Avatar es rico en comprensiones culturales que se enfrentan y reflexionan sobre nuestro mundo y nuestras sociedades, sobre la manera en la que nos hemos relacionado con la naturaleza, la redención y la espiritualidad. La palabra Avatar proviene del hinduismo y significa la reencarnación de un dios. Es el cambio de la personalidad dado a un viaje ante las hostilidades y los peligros. Por ejemplo, los diez avatares de Vishnu son Matsya, Kurma, Baraja, Vamana, Krishna, Kalki, Buda, Parasuram, Rama y Narasinja. En 1992 se empezó a extender el término gracias a Neil Stephenson en su novela Cyberpunk titulada Snow Crash, donde se utilizaba este término para describir la simulación virtual de la forma humana en el metaverse. Stephenson dijo que él había inventado el uso de esta palabra desconocida y que ya había sido usada de este modo anteriormente. Dentro de la serie de Avatar, la noción de Avatar manifiesta la intervención encarnada por Rava, el espíritu de la paz y la luz, junto con el hombre que ha logrado dominar los elementos de la realidad. El Avatar es, por tanto, parte del mundo espiritual y parte del mundo humano. El mundo espiritual dentro de la serie es un plano que existe paralelamente al mundo físico de los humanos. Antes de la llegada de Korra era muy difícil el paso entre el mundo de los humanos y el mundo de los espíritus. Solamente el Avatar y muy pocas personas habían logrado hacer ese camino. Pero después de Korra se reabrieron los portales. Dado que durante la época de Rava, estos ya estaban abiertos y el mundo de los humanos y el de los espíritus eran prácticamente el mismo. En la antigua tradición mitológica china se exalta el carácter paradisiaco de la época primordial. En ese tiempo, el cielo y la tierra no estaban separados, los dioses descendían del cielo y los hombres ascendían al cielo, similar a la era primordial de Avatar. Como consecuencia de alguna falta, el cielo se separó de la tierra y se terraplanó la montaña que tocaba el cielo. Algunos privilegiados podían ascender. No obstante, la nostalgia del paraíso invitaba a restablecer este orden y para restablecerlo surgieron distintas respuestas espirituales. Una de ellas es la respuesta del taoísmo. La técnica taoísta del éxtasis proviene del chamanismo de las estepas. Ahora solo necesitas una expresión de perfecta serenidad. Recuerda el día que encontraste esa menta con chocolate en tu ombligo. Una anécdota de Chuang Tzu dice que un día Confucio encontró a Lao Tse con los ojos vidriosos y tan irreconocible que parecía un tronco de leño seco sin vida. Luego del éxtasis Lao Tse le dijo a Confucio que se había ligado con el origen de todas las cosas. Este éxtasis taoísta es muy similar al llamado estado avatar. Cuando el avatar logra abrir los chakras y aprende a controlar e ingresar en dicho estado, éste usa el estado avatar como mecanismo ofensivo volviéndose muy poderoso e incrementando sus habilidades al poseer la sabiduría de todas sus vidas pasadas. Es claro que el avatar se conecta con sus vidas pasadas pero ante todo se conecta con la era primordial donde el mundo de los hombres y de los espíritus era el mismo. La experiencia mística del taoísmo siempre es el viaje al origen de las cosas y es una revaloración del viaje chamánico al centro del mundo. Una curiosidad es que para cada chakra hay un color característico y cada visión de Ang al controlar los chakras se muestra en el tono del color respectivo del chakra liberado. Otra representación de la filosofía religiosa del tao la encontramos en la actitud del tío Airo frente a las acciones de su sobrino. La paciencia de Airo frente a Zuko comprende los principios de la no acción, lo conocido como Wu Wei, la no acción del equilibrio. La forma más adecuada de enfrentarse a una situación es sencillamente no actuar. Si bien se hace mucho énfasis en la literatura taoísta en que no es lo mismo el no actuar a no hacer nada, el Wu Wei sería pues una forma natural de hacer las cosas, sin forzarlas, con artificios que desvirtúen su armonía y su principio. El tío Airo nunca le impuso ninguna acción a Zuko, lo acompañó incluso en los momentos en los que sabía que él iba a errar, para luego asesorarlo y dejar que él mismo creciera como personaje. Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste, porque temía que hubieras perdido el camino. Sí, perdí el camino. Pero lo encontraste otra vez. Y lo hiciste por ti mismo. Este principio de Wu Wei colinde con el equilibrio de las energías de la categorización del Jing y el Yang, tan presentes en la serie. Por su parte, las tortugas león que llevaban las ciudades humanas en sus espaldas son una referencia a la tortuga mundial. Pero también se parecen a las tortugas marinas de Zaratan, propias de la literatura y el folclore chino, cuyas conchas parecían islas. En el mundo de Tolkien hay una tortuga parecida denominada el Fastitokalón. El llamado de la tortuga león es un canto budista conocido como Namo Amitufo Shindi y significa homenaje al Buda Amitava. Las religiones en el mundo de Avatar están atadas principalmente a las creencias de los espíritus afiliados a la naturaleza y luego surgen variaciones de rito, praxis y clero. Aunque en el mundo moderno que nos presenta Korra, observamos la secularización de prácticas religiosas de los tiempos de Ang. La sociedad de los nómadas aire posee templos enormes regidos por órdenes monásticas, siendo las prácticas religiosas la misma cotidianidad. Poco sabemos de sus ritos. Según Ang, para los monjes toda vida era sagrada, por lo tanto se abstenían a dañar a cualquier ser vivo, lo que resultó en una amplia cultura vegetariana. Los nómadas aire se basan en el budismo tibetano. El monje principal del templo del aire del sur, Monk Gyatso, tiene el mismo nombre del cuarto Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Varias tradiciones religiosas de los nómadas se basan en prácticas budistas. Por ejemplo, para hallar al nuevo Dalai Lama, hay un proceso muy similar al de encontrar al Abad. La aparición posterior de Ang se inspira incluso en la del Dalai Lama, con el brazo derecho continuamente expuestos y las túnicas rojas y amarillas. Los bisontes aéreos, por su parte, son criaturas voladoras gigantes que sirvieron de inspiración original para el aire control. Parecen también ser criaturas especialmente sagradas. Para toda comunidad de los maestros agua hay un común denominador ante la reverencia de los espíritus de la luna y el océano, los primeros en manejar este elemento. Estos espíritus se llaman Tui y La. Tui y La significan literalmente empuje y tirar, acción que realizan las olas del mar en referencia al agua control. En la tribu del agua del norte hay un estanque en medio del oasis con las representaciones físicas de estos espíritus. Una de las celebraciones religiosas más importantes de la tribu del agua es el festival de los espíritus glaciares. Vimos este festival en la tribu del agua del sur. Es un festival con pretensiones religiosas pero que fortalece los lazos entre el norte y el sur. Al principio era un periodo de ayuno y meditación donde los ancianos se conectaban con los espíritus, sin embargo, durante la guerra de los 100 años muchos de los ritos y las ceremonias fueron olvidadas. En el periodo de Corra, este festival perdió todo contenido religioso y se mantiene como una fiesta comercial. Muy parecido a la navidad. Otro punto fundamental de la religión del agua es el totemismo. El totemismo es un concepto antropológico que designa una relación con la naturaleza, un complejo sistema de ideas y símbolos o prácticas entre un grupo social y un animal o incluso un objeto. Según Levi-Strauss, el pretendido totemismo no es sino el caso particular del problema general de las clasificaciones. Entre los animales totémicos más importantes de la tribu se encuentran el lobo, el pez y el oso. Hay que tener en cuenta que luego de la guerra, el sur y el norte se distanciaron y generaron profundas diferencias en sus prácticas culturales. No obstante, la creencia en los espíritus es común y los miembros más antiguos de la tribu conservan objetos sagrados. La tribu del sur se mantuvo más tribal y conservaron ritos de paso a la edad adulta en los que esquiaban el hielo y otorgaban marcas rituales. Los maestros del agua del pantano brumoso, por su parte, tienen más relación con el sur que con el norte porque son emigrantes de estas tierras luego de la guerra. La espiritualidad del pantano gira en torno a un gran árbol que representa las raíces comunes de todas las naciones. El reino de la tierra no es particularmente espiritual, pero podemos observar pequeños santuarios en su terreno. Ejemplo es el culto a Kyoshi en la isla Kyoshi. Otro avatar venerado es Yangchen. El reino de la tierra pone especial atención a las reliquias. El monarca de la tierra, entre tanto, goza de un culto particular y tiene varios templos en el palacio, como el santuario real que es exclusivo para él. Observamos que mientras que en la tribu del agua se le da relevancia a los ancianos y los nómadas del aire a los monjes, los del reino de la tierra tienen particular atracción por los adivinos que, incluso, guían asuntos estatales, como en la aldea de Macapu con la divina Wu, también la ciudad de Lady Tianai. Prácticas usuales de esta adivinación son las lecturas de nubes, de grietas de huesos y la quiromancia. El folclor de la tierra gira en torno a las leyendas como las de Oma, Shu y la roca de Xi Wong, arrojada por los dioses para demostrar poder. También encontramos grupos de Aofei fanáticos religiosos que justificaban sus saqueos. Es el ejemplo de los cuellos amarillos. Por el momento, es la única nación con un clero oficial y no monástico. Son importantes en ceremonias como coronaciones, bodas reales y funerales. A decir verdad, pese a este hecho, ni el clero ni los mandatarios guardan respeto por el mundo de los espíritus, como lo demuestra el asesinato de Cao al espíritu de la luna o el general Munch construyendo una fábrica de metalurgia para alejar a la dama pintada. Esto ocurría en los niveles de la élite, pero los campesinos de la nación del fuego mantenían fe en patrones locales, como el caso de la dama pintada. Al parecer, el avatar Roku también era venerado, pero este culto al final fue denigrado. Los dragones tenían un significado sagrado importante en el pasado de la nación del fuego. Aparecen en el palacio real, en la arquitectura de los templos, en sus estatuas donde guardan reliquias, en el trono del señor del fuego. Asimismo, el culto al señor del fuego es asociado al sol y se retratan como estos. Otros grupos menores del fuego control, como los guerreros del sol y la tribu Banti, son muy religiosos. Los guerreros del sol muestran un gran respeto por los dragones. La llama eterna, el primer fuego de todos, se ha mantenido encendido durante milenios. Por su parte, la tribu Banti posee numerosos santuarios con chamanes que pueden ser hombres o mujeres y que son expertos en el uso del fuego control para asuntos rituales. En el mundo de Avatar, las formas religiosas de las cuatro naciones se manifiestan como particularidades surgidas de un mismo sistema de creencias sobre el mundo de los espíritus. Estas manifestaciones variantes de esos dogmas primordiales varían con el tiempo, las guerras, el distanciamiento, las aproximaciones, los cambios de entorno y las diferencias políticas. Tal fenómeno se vincula con la escuela antropológica del hiperdifusionismo, que es una forma extrema del llamado difusionismo antropológico del particularismo histórico de Franz Boas. Según los hiperdifusionistas, como Graf, Tom, Elliot, Smith, absolutamente todas las formas culturales actuales, por diversas que parezcan, parten de un centro cultural único. En el caso de Avatar, todas las creencias religiosas son, en el fondo, formas de un solo punto de dogma espiritual sobre la realidad. La serie Avatar nos presenta una crítica profunda al uso sin límites ni moral de la técnica científica, el poder político y los nacionalismos. Observamos que ante el avance tecnológico surgió desprecio por el mundo natural en tema ecológico y espiritual. Los bosques fueron incendiados y criaturas con profundas relaciones espirituales fueron llevados al borde de la extinción, como las tortugas león, los bisontes voladores y los dragones. El viaje de Ang nos muestra el choque de los mundos que desprecian la naturaleza y su contenido espiritual con aquellos que, basados en el dominio político, abordan una técnica científica amoral. Cuando An comprende que el esencial Avatar encarna la reconciliación entre las fuerzas naturales y culturales en una sola persona. El poder desbocado, como en el Tao, termina siendo derrotado por el equilibrio natural. La interconexión es el principio rector de toda la religiosidad del mundo de Avatar. Los elementos no son armas, el Avatar no tiene poder por poseer más armas. De hecho, resulta ser más débil que maestros de un solo elemento, como Azula. Los cuatro principios rectores del agua, la tierra, el aire y el fuego son emanaciones de una misma energía que interconectada genera el mundo mismo. La ilusión más grande en este mundo es la de la separación. Las cosas que crees que están separadas en realidad son parte de lo mismo. Si te interesa saber un poco más sobre estas doctrinas del todo y del uno, invito a ver un análisis sobre Demitra y Cospado y hablo un poco más sobre estas doctrinas. Aprender a ser Avatar es entender los entrecruciamientos de estas energías, como lo postulan los principios espirituales de los maestros del Pantan. Pero también es entender los engranajes culturales de las distintas naciones, entender la diversidad de espiritualidades, la literatura, el trabajo, sus impulsos emocionales, sus ambiciones de poder, sus relaciones fraternas, sus miedos, sus tristezas, su cobardía, su valentía. Como la energía que se muestra en cuatro elementos distintos, las naciones no son más que manifestaciones de una sola humanidad. Por eso el Avatar debe encarnar en cada nación centenar de veces, porque todas sus representaciones son solo uno, y al comprender ese uno, es el principio del Avatar. El Avatar Gracias por ver el video.